El hombre se hizo siempre De todo material De vías señoriales O barrio marginal Toda época fue pieza De un rompecabezas Para subir la cuesta Del gran reino animal Con una mano negra Y otra blanca mortal Mortales ingredientes Armaron al mayor Luz de terratenientes Y de revolución Destreza de la esgrima Sucesos como un preso Amalia abandonada Por la bala La vergüenza, el amor O un fusilamiento Un viejo cuento Modelado en su adiós Va acabatando El mayor con su herida Y mientras más mortal El tamo es más debida Va acabatando Sobre una palma escrita Y a la distancia De cien años Resucita Amalia Amalia Puse machete y sin encadenar, ordena su corneta, el toque de adegüello y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y con reciagar canta, canta, espanta lejos la maldición. Va cavacando, el mayor con su herida, y mientras más mortaliza, no es más tebrida. Va cavacando, sobre una palma escrita, y a la distancia de cien años, resucitas. ¡Borneta! ¡Tocque un clave bueno! ¡A la carga! ¡Ya! ¡Borneta! 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 ¡Borneta!